Música Llega tu recuerdo en dolbe su flor Vuelve, vuelve a crecer Miró la margen mientras miró Gira la cuchara de café Del último café que tus labios cumplió Pidieron esa vez con la voz que hoy suspiró Recuerdos de este, de poco sin razón De escucho sin que estrés Lo nuestro terminó y dijiste un adiós de azúcar y de él Lo mismo que maté el amor que olvidó El vértigo final de un récord sin poder Música 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 Música